Porque el que fue a dar al hospital fue nada más y nada menos que Julián Gil. ¡Ay, tan guapo el Julián Gil! Fue a dar al hospital el Julián Gil, así como lo escuchan. Fíjense que Julián Gil, pues él ha sido muy abierto con todo su público y me encanta que todo pone en sus redes sociales. A mí me cae muy bien, se me hace un pipazo. Y el otro día, fíjense que hay un programa de Telemundo que se llama Decisiones, que es como más o menos el Mujer Casos de la Vida Real versión gringa, bueno, versión latina porque es en español todo. Y han salido todos los... Ay, perdónenme, ya sé que ya lo desestresé con agarrarme el cuello, pero no me gusta que se me vea todo chueco, me lo tengo que arreglar. Es la versión como latina de Mujer Casos de la Vida Real. Bueno, chicos, pues todos los actores han estado allá, muchos actores mexicanos y de Colombia y venezolanos y dominicanos y puertorriqueños y todo allá en Miami, porque allá lo hacen, han hecho estas... El otro día estaba viendo Julián Gil bien chavito, como que eran los pininos de Julián Gil. No, ya he visto un chorro al que salió en... Yo soy Betty Lapea, a Don Armando, al que sale de Don Armando, ahí también han hecho capítulos, Geraldine Bazar, o sea, varios, ahí como que ahí empezaron, ahí hace mucho de este programa de Decisiones, que Dios como la Rosa de Guadalupe o como el Mujer Casos de la Vida Real de allá. Y sale Julián Gil. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Que Julián Gil fue a dar al hospital, chicos, así como lo escuchan. Julián Gil fue a dar al hospital, desgraciadamente, porque tú se cometió una operación de rodilla. Y vean nomás la manera en la que lo toma Julián Gil al momento de entrar al hospital. Vamos a ver, bye, Julián. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Titi me preguntó... Titi me preguntó si tenía mucha... Mucha... Bueno, pues, ahí lo tenemos, obviamente, ay, perdón, Julián Gil, este, pues, comparte este momento chusco por lo de la operación de la rodilla. Tengo entendido que salió muy bien, agradeció a todos sus doctores en un mensaje muy bonito. Y quien estuvo ahí acompañándolo firmemente, pues, fue su novia, Valeria Marín, que es una niña guapísima, que acuérdense que están ellos trabajando, este, como conductores de deportes allá en Mariani. Entonces, pues, qué bueno que salió bien Julián Gil. Una operación de rodilla es complicada, querido público. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no quedas igual. Ojalá y Julián Gil estés a la excepción, que quede muy bien de su rodilla, porque es un hombre que hace mucho ejercicio y porque la rodilla puede ser muy latosa. Además, la recuperación es muy, este, la recuperación es muy lenta y la recuperación puede llegar a ser muy, este, pues, dolorosa porque hace rehabilitaciones, hacer terapias. Pero, bueno, aquí lo importante es que salió bien y ojalá y Julián Gil, pues, pueda, este, recuperar próximamente, pues, la movilidad de sus piernas y regrese a hacer sus actividades. Dice Luisa Gallegos. Hola, Mitch, por ti te veo en vivo. Saludos desde Albuquerque, Nuevo México. Hay de esos, no conozco por allá. Patricia Huerta. Hola, Mitch, voy llegando. Ya no escuché la oración, pero te piden tus oraciones. Pidas por mi sobrina Claudia, que está pasando por una situación difícil, amén, amén. Ay, Pati, pues, mira, no conocemos la situación de Claudia, pero con mucho gusto te dimos por ella, por supuesto, cuenta con ello. Y aquí ya saben que es un espacio también de oración para todos los que la pueden estar pasando mal. Cuenta con ello. Nora del Toro. Saludos desde California. Excelente programa. Felicidades. Gracias, Norita. Y besos hasta allá, hasta California. Baisio Elbera. Buenos días para todo el chat que se me pegaron las sábanas. Vi la hora en que me levanto en frega de la cama, lista con mi cafecito y mi lagaida. Y sí se vale. Se vale que de vez en cuando te quedes dormida. Yo también hoy me le pongo el despertar a las 5.20 para levantarme para ir al gym. Me volví a quedar dormido y me levanté a las 5.40 y tantos. O sea, ya, pues, llegué, me apuré más y sí llegué, pero, pues, pasa, hermosa. No te preocupes. Cristia, dice Dani B. Cristia encanta demasiado precioso. Lástima de sus desfiguras, dice por acá. Matt dice saludos desde Michigan. Gracias, Matt. Besotes. Gracias. Y besos para Michigan. Isabel, saludos desde Orange County, California. Besos, besos, Isabel, para ti también. Bueno, chicos, pues, vamos a continuar con más información. Gracias para todos los que se están conectando. Gracias. Gracias. Ay, perdón, me agüita porque me da mucha sed. Gracias para todos los que están conectando. Gracias a todos los que aportan. Gracias para todos los que, este, comparten el video. Denle like, por favor. Y en verdad, recomiéndonos. En verdad, nos hace mucho, mucho, este, bien que nos estén acompañados. ¡Suscríbete al canal!